Hola, he hecho un super descubrimiento. Tiene narices que después de estar 3 o 4 años trabajando con Zoeskin, aunque la vitamina C de Zo la trajeron hace un par de años, yo ahora ya sepa utilizarla bien. Resulta que la vitamina C de Zoeskin me gustaba muchísimo porque tiene un 10% de ascórbico y sabéis que Zoeskin me chifla. Pero, como tiene una textura anidra, es decir, no lleva agua para que la vitamina C se conserve mejor, me daba la sensación de que quedaba una textura muy seca. Entonces yo solo se la recomendaba a chicos que les gusta más la sensación de menos hidratación y a chicas y a mí misma pues no me gustaba. Pero es que resulta que es que yo la estaba recomendando mal porque esta vitamina C se da encima de la hidratante. Entonces, yo me doy por ejemplo Daily Power, la hidratante de Zo, mi piel ya está hidratadita y esta vitamina C funciona como prebase encima del maquillaje, o sea, la caña. Porque yo las prebases no me terminan de gustarlas, uso a lo mejor para maquillarme un día especial, pero en el uso diario no me gusta porque me da la sensación de que me va a ocluir un poco la piel. Pero claro, utilizar una prebase de maquillaje que sea un 10% de vitamina C, eso me parece la caña. Porque claro, me deja el maquillaje súper bonito, me alisa la textura y encima me trata, me previene la oxidación, me previene la alteración del DNA, o sea, la voy a empezar a recomendar muchísimo más desde ahora mismo porque ya he descubierto en mí misma que es ideal, 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 pero eso sí, este serum es encima de la hidratante, es al revés que el resto.